por ahí las mañanitas por favor de juan fernández pérez para don david que es su hijo de juan fernández pérez 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 y 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 puro nutriente puro nutriente y 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 gracias a dios este para su edad está muy bien que gusto tengo con todos que sigan cumpliendo muchos más para que nos aguanten más tiempo y gracias y se siente contento papá mucho mucho bendito si es que sí qué buena cuál canción le ponemos vida cuál canción le ponemos cuál canción le ponemos cuál canción es si me la quiero encima ya empezamos mal mejor no mejor así lo queramos qué bueno y no es yo bueno y Cuando dejaste de la cerra, ya no te vas a decir nada. No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vas a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? No te vamos a decir nada, preguntándole a la gente, ¿cuándo a mí me necesitas? Linda está en la mañana, en que vengo a reunarme, ¿cuándo me necesitas? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está con usted? ¿Cómo se llaman? Usted diga el nombre. Carmel, Elías y Antonio. Muy bien. ¿Le falta otra? Modesta. ¿Y los de afuera, los que están afuera? Pedro, Pancho, Cuca, Juan. ¿Y quién más? José. ¿Le falta José? ¿José Luis? José Luis. ¿Los hijos de mi compadre Cuca, cómo se llaman? Pues ya no me acuerdo yo. ¿Pepe? Pepe. ¿David? David. Edgar. ¿Y los hijos de mi compadre Francisco? ¿Y los hijos de mi compadre Francisco? ¿Quién son? Uno, Pancho. Panchito. ¿Las muchachas? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Mari? María. ¿La güera? Giselle. Gisela. Chabela. Chabela. Yo no soy madre, tres muchachas. Tres mujeres y el niño, Panchito. Panchito. ¿Y Juan? ¿Cuántos hijos tiene Juan? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues no, ese es el nombre. ¿David? Ah, miren. Se lleva su nombre. ¿David tiene? Juan se llama David Yeri. Yeri. Ajá. ¿Y Pedro? También son dos. Dos. Pero no, es una mujer y no. Es esta, Anita. Ah, madre. Anita y este Pedro, José. José. José Pedro. José Pedro. Ajá. ¿Y yo cuántos hijos tengo? Tú. ¿Y yo? ¿Cómo se llaman? Juan. Es. Hijo. Jajajaja. No, no digas por ahí, este engañón. Acá no estoy oyendo. ¿No te cobran? Ajá. Y Elías, su chiquillo allá. Ay, cabrón. Ahora ni hace caso por andar allá con los chiquillos. Ahora no le echaron el muchacho alegre para bailar. ¿Cómo no? Te lo tocaron varias veces. No, pero esa canción favorita para venir a bailar con mi papá. Yo ahora ni se acordó del muchacho alegre. Y Mireya, papá. Mireya. ¿Migreña? ¿Desea mi mamá? Mireya. ¿Cuándo va a ser uno? El niño y sus otros dos hijos, ¿qué tiene? Sí. ¿Cuándo va a ser uno? ¿Cuándo va a ser uno? Por eso todos tenemos nuestros hijos. Todo lo queremos, papá, porque ya sabe que ahorita es nuestra pilar que nos quedó. Y es lo que nosotros lo queremos mucho, papá. Ya sabe que donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, estamos con usted, papá. Y ya este es lo único que nos queda, nuestro brazo fuerte. Y es lo que nosotros lo queremos mucho, papá. Y que lo queremos lo mejor, lo mejor para usted. Y Diosito nos permita más años, pasar más tiempo con este bebé. Y Diosito, no quiero mucho, mi hijito. Pues bueno, amigos, nos despedimos con esta bonita imagen. Espero y les haya gustado este video chiquito que grabamos, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Saludos con esta bonita imagen. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. A ver, papá, ya se nos haya pasado un poquito el tiempo, aquí, gracias a esta, mi esposa. Que ella tuvo, pues, la voluntad de hacernos el movimiento, aquí, mira, ella, mi esposa. Siempre soy la mitotera de Don David. Siempre, ya que ella lo ha estado mirando, hay que reconocer las cosas. Este, ella ha sido la que se ha encargado, con todo, de él. Ella ha tenido más atención que nosotros, pero, este, pues, miren, gracias a Dios, gracias que la tengo, este, y, pues, ahí, si a alguien nos bendimos, discúlpenos por nuestras palabras. Este, aquí, ella es la que, pues, la verdad, le agradezco mucho, y, pues, palabras no tengo para agradecerles lo que está haciendo, lo que está haciendo por mi papá. Y, pues, por todos nosotros. Y, ahí, pues, a Coca, a Francisco, pues, disculpen que hayamos hecho esto, no, no, no estamos ofendiendo a nadie, simplemente, que gracias a Dios que la tenemos, vamos a seguir, este, haciéndole estos convivios, estos gustos a él, que gracias a Dios que todos la tenemos. Aquí, mi esposa, este, pues, vaya, o que, les doy la palabra, ya, para que, de su opinión también, que, más principalmente, pues, yo digo que, gracias a ella, está, lo tenemos. Pues, mire, yo estoy muy agradecida con mi esposo, porque yo estoy para apoyarlo y él para apoyarme, entonces, pues, se necesita y tengo que apoyarlo, voy a estar siempre a su lado. Yo sé que no soy perfecta, yo sé que tengo errores y, como yo le digo a él, siempre voy a estar para ti, te voy a estar apoyando y, igual, para el señor David, yo siempre lo voy a estar apoyando. Y, cuando él se enferma, pues, me preocupa que hasta el salto del refrigerador, no más viera. Sí, no. No, pero, quiero mucho al señor, porque yo no tengo a mi papá, entonces, pues, más que nada lo veo como si fuera mi papá, porque él tiene mucha... Pues, le da cariño, le da atención. Tiene muchas, muchas palabras de él, entonces, yo lo veo como si fuera mi padre, que el día de las madres, él sufre. Yo, gracias a Dios, tengo la mía, pero el día del padre es al revés, él festeja y yo sufre. Entonces, pues, ahorita que lo tengo al señor, pues, yo soy la mitotera de él, porque él me dijo, si nos van a hacer fiesta, el año pasado también organizamos su fiesta. Mi compadre Pedro, este, su familia Ana, el esposo de Ana, se llama Justin, o algo así. Este, el hijo de, los hijos de mi compadre Pedro, su esposa. Mi cuñada Carmen, mi esposo Elías, fueron los que organizamos. Esta vez, organizamos igual los mismos. La señora Cuca, el señor Francisco, este, pues, lamentablemente no pudieron, pero porque ellos están haciendo los gastos, pues, del hospital, de los medicamentos que se ocupa para él, de todo su bienestar, pues, de toda su salud. Nosotros aquí, pues, con trabajo y ellos allá, pues, en lo económico, ¿verdad? Entonces, pues, realmente, como dice mi esposo, no queremos defender a nadie, pero realmente hasta el señor lo dijo, los hijos que están aquí realmente con él. Entonces, pues, muchas gracias por habernos hecho este favor. Y, pues, gracias a todo, llegó todo esto a vista de mucha gente. Y, pues, para que vean, ya ahorita últimamente se está acostumbrando que toda la gente hace un pequeño convivio y, pues, ahorita todo en vida. Y otra de que, este, le agradecemos mucho a Toño Piña, que nos hizo el favor de apoyarnos también con el pastelito. Muchas gracias, Toño. Este, como le había comentado y le he comentado, estamos para servirlo y cuando ocupe un favor de nosotros o algo, con confianza, adelante, aquí estamos para apoyarlo. Aquí tienes humilde casa también, las puertas están abiertas para usted y para quien nos dé la mano si no interesa nada. Igual, nosotros estamos con alguien que ocupe de nosotros y que podamos apoyarlo. Aquí estamos, tienen la mano extendida para ustedes, las puertas abiertas igual. Entonces, este, pues, no nos queda más decir, muchas gracias y, primeramente, Dios, esperemos que para el otro año, para este año que entra, vuelvamos a hacer lo mismo. Y, pues, hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.